Los éxitos de Paraguay, lo escuchas en nacionalesalataque.com Los infieles En TV, desde el año y te enteros hay jueves de ver Te atoparon otra gana y pota de imá Debe ya entrega más cose de joven En TV, desde el año y te enteros hay jueves de ver Te atoparon otra gana y pota de imá Debe ya entrega más cose de joven Te atoparon otra gana y pota de imá Debe ya entrega más cose de joven Debe ya entrega más cose de joven Te atoparon otra gana y pota de imá Debe ya entrega más cose de joven Te atoparon otra gana y pota de imá Debe ya entrega más cose de joven Víctor López Debe ya entrega más cose de joven 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 Deja de la celular, de seguir, de la mojesa Porque es el niño holandesa, ay, Cuba, mato, pa' O que la arena hay que cambiar el pensamiento Ya hay con agua todo el tiempo, un poco más, agua y chay, fe Deja en la celular, de la medio y seguro Si la mesa ya llegó, vaya yo perdemos mal Porque en el norte, ya, 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 hace un pez antes de ir Así es que no te vi, te mande la celular Águilas azules No hay gratis en mando, ah, un pezabado guare Ere la mo' guare, se ve de que en del de pocija Se dupe vivir a puestad, a este peintado en mi Baja, gracias por ti, baja más tía que ajá Música Y en de llara te roja, ay, si te mata en nube Música Ya jugaste acá tú te vas a casar, sí, o me ña ña No es que tú se mando, ah, ay, la muñarende Ese corazón putete y deja él así nulá De un peor es pucará, esa nepa a ata, sí Mi misina se pota y mi de corazón llarará Nacho Paredes y Raúl Aguada Se disculpa tan antes querida, se la hace vida, peiza hoy Músico minte, se profesión, ha de tan bebé, cuñata ahí Nacho Paredes y Raúl Aguada Y coye el tamante de año La sendíbe, el cojarecero, ella se está, la se convició Se bají, orá, y la se llejo, la se llejo, la se llejo, un peiza hoy Ape, jape, ve la actuación, ape y sase, ay, cose feliz Ape, jape, ve la actuación, ape, ve la actuación, ape y sase, ay, cose feliz Hoy me la mola, será y humi, ya de igual a más, se profesión Aniboy, de ser los hacen, derezco, ya la jeta, arezco Músico minte, se profesión, ya de igual a más, cuñata ahí Loja y buja, la negra y boí, pero la peiza no hay como, ah Larejo, ser ores, ser ores, ser ores, naico, le hice de apese año Más de gutairo, sé condición, o apete, o paña de amor Laura González A jaiteh, mam de hupuwi, ay anda, yebu se veima Eicuá, me mamá y te pañan de mora y tu papá Conseguí por Eicuá, sin tener en mi cuenta Le cambiaste las ideas, en vos posientes agua Conseguí por Eicuá, me mamá y te pañan de mora y tu papá Ay, con mi vacua cuida, me emboréjura en mi vida Pero con una querida, se cane osapuá De falsajaros que ya, se ve seréco y me jaíza Pero con una y pajama, me renta tan mueve Los placenteros Hacienda yujunejejo, haba palabra correcta Belleza perfecta, pecero genoita, este día vive Ay, con la ja, en de tejago y la siempre dilenta Tu hermosa silueta, ja, un pendejo, vayú Música Rara sensación, cocheñe, acuape, ayando y cruiva Paete, iba, sepa, esta jape de corazón Música Y con este tema queremos saludar a todos los grandes amigos de Corrales Ejejejeja, Virgor López Música Y con este tema queremos saludar a todos los grandes amigos de Corrales México Y con este tema queremos saludar a todos los grandes amigos de Corrales Empezamos vistos en el video de Corrales Y con este tema queremos saludar a todos los grandes amigos de Corrales ¡Suscríbete! 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 Música ¡Gracias!